Cae la noche Que tengamos tanto miedo Que al mostrar nuestro querer Nada nos podrá vencer Tú y yo seremos la pareja ideal Y juntos volaremos hacia el más allá Tú y yo, libres como el viento Tú y yo, hasta firmamento A las que te verás, que pronto pedirás más, más, más Tú y yo, dos sobrevivientes Tú y yo, siempre diferentes Qué importa qué dirán, contigo querés dar más, más, más Ven y dime al oído Que no puedes ya vivir Sin estar cerca de mí Siente como mis latidos Somos fuertes cada vez Te adueñaste de mi ser Tú y yo seremos la pareja ideal Y juntos volaremos hacia el más allá Tú y yo, libres como el viento Tú y yo, hasta firmamento A las que te verás, que pronto pedirás más, más, más Tú y yo, dos sobrevivientes Tú y yo, siempre diferentes Qué importa qué dirán, contigo querés dar más, más, más Vámonos de fiesta y bailamos hasta que amanezca Quiero más Si la noche es corta, no me importa, pienso disfrutarla Quiero más Nacirlas Tú y yo, libres como el viento Tú y yo, hasta firmamento A las que te verás, que pronto pedirás más, más, más Tú y yo, dos sobrevivientes Tú y yo, siempre diferentes Qué importa qué dirán, contigo querés dar más, más, más Get him back Get him back Get him back Get him back ¡Suscríbete!